Nos encontramos en esta linda tarde de domingo, aquí en el predio de Apas, donde se lleva a cabo, bueno, un mega evento. Coralia nos vas a contar de qué se trata. Hola, buenas tardes, gracias por estar. La verdad que una tarde muy emotiva para nosotros, porque después de casi dos años volvimos, volvimos con el té solidario para empezar de a poquito y con mucho cuidado a movernos, porque lo necesitamos mucho, mucho. Un agradecimiento especial a Aurora, que durante toda la pandemia ella siempre estuvo dispuesta y me decía, Cora, cuando hacemos algo, cuando podamos, estamos. Y eso me llena de felicidad, lo mismo que Sarita, que también se sumó. Venía Elie Spinozzi, pero por un problemita de salud no pudo estar, que le agradezco también. Así que nada, vamos a disfrutar de un rico té, café, chocolate, las cosas ricas que hacen las chicas, algo salado. Y por supuesto, el broche, ya te digo, de la moda, del anticipo, del Día de la Madre, que todos vamos a mirar para después comprarnos. Así que nada, agradecerles a ustedes que están cubriéndonos. Y bueno, nada, y a la comunidad, a todas nuestras amigas y amigos, gracias, gracias una vez más, porque estuvieron presentes. Bueno, queremos decir que todo está impecable. Si te va de la mano del hogar del niño, ni hablar, pero si hablamos de Aurora, tenemos que hablar también de cosas impecables. Así que bueno, contanos un poquito qué se va a presentar hoy. La moda que se presenta hoy va a ser la moda pandemia. Yo le llamo así, porque es ropa muy ponible a toda hora, deportiva, ropa que no vamos a planchar nunca más, pero con mucho color, mucho lino, muchos algodones, muchos estampados fundamentalmente. Es una moda muy práctica, práctica y linda, linda, a mí me encanta. Espero que les guste a todos. Seguro, seguro. Bueno, ¿hasta qué hora se va a estirar esto? ¿Tienen idea más o menos? Mira, la idea por protocolo era de 15 a 18. Vamos a empezar 3 y media aproximadamente y terminaremos 18 y media. Más o menos 3 horas. Hemos cumplido con todo el protocolo, que la municipalidad presenta ahora nota y ustedes podrán observar las mesas, cada uno se trajo su pocillito, el alcohol en gel, todas las medidas de seguridad para cuidarse y para cuidarnos entre todos. Bueno, lo importante de esto también es cómo lo sigue acompañando la gente a pesar de todo. ¿Cómo lo sigue acompañando la gente? Impresionante, impresionante cómo nos sigue la gente, nos acompaña. Vuelvo a decir, son solamente 100 personas, por protocolo, porque esto iba a ser afuera, pero mucho calor, mucho viento, no se iba a poder apreciar bien. Así que decidimos hacerlo acá adentro, está todo ambientado. Y te digo que se agotaron las entradas enseguida, por eso le hicimos nota. Pero bueno, vamos a hacer otro, vamos a hacer otras charlas, otros encuentros, lo tenemos pensado hacer. Bueno, y acá las mujeres de siempre, acompañando, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Bueno, más que importante. ¿Había que comer algo o no? Bueno, no, contento, la verdad volvimos. No hay otra cosa, volvimos. Y estamos súper felices y muy acompañados por la gente. Muchas gracias. Felicitaciones a todas, la verdad, a todo el equipo. Gracias. Bueno, queremos agradecer los regalos recibidos para hacer sorteos entre todas las participantes, o entre todas las concurrentes, mejor dicho. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.